...tener una charla súper interesante sobre salud intestinal y para eso lo vamos a recibir a él, que es médico gastroenterólogo, ganador del Martín Fierro 2024 en Mejor Contenido Digital. Recibimos con muchísimo gusto al doctor Facundo Pereira. Hola, ¿cómo estás Facundo? ¿Cómo andan? Bienvenido. Gracias, gracias. Bienvenido, te estábamos esperando. Además caíste justo en el Día Mundial de la Alimentación. Buenísimo, buenísimo. Y queríamos, bueno, saber un poco esto de que hace poco, por lo menos yo me he enterado, de que se dice que nuestro intestino es el segundo cerebro. Sí, en realidad el intestino siempre supimos que tiene una función de nutrición, pero ahora se sabe que es, por un lado, el segundo cerebro y por otro lado, el primer órgano inmunológico. Segundo cerebro se le llama porque hay neuronas y neurotransmisores en la pared del intestino similares a la del cerebro y en volumen igualan a la de la médula espinal o el cerebro de un perro. O sea que hay muchas, muchas neuronas y muchos neurotransmisores que están conectados con el primer cerebro a través de un nervio que se llama vago. Que funciona como una autopista bidireccional y siempre supimos que cuando estamos nerviosos nos dan maripositas en la panza o nos da diarrea o reflujo. Pero ahora sabemos que cuando nuestra panza está mal o tenemos reflujo porque comimos mal o estamos nerviosos, esa hinchazón de panza puede generar impulsos hacia arriba por el nervio vago, por distintos mecanismos difíciles de explicar, que generan insomnio, ansiedad y depresión. Entonces fíjense que interesante como hoy tiene un nuevo lugar en la salud mental la reparación intestinal. Entonces hemos ayudado a mucha gente con estos síntomas a mejorar sus síntomas de salud mental solamente mejorando su salud intestinal a través de la alimentación y gestión del estrés. Hay un método que investigaste o trabajás en ello. Contanos este método, B15 se llama. Sí, es el método del libro que les traje de regalo para que después lo lean. Muchas gracias. Este método consiste en reparar el intestino de una forma muy original. Usamos las bases del naturismo y la medicina funcional de Estados Unidos y lo que hacemos es poner a descansar el órgano para que se auto repare. ¿Cómo ponemos a descansar el órgano? Le damos un escenario ideal, le damos la comida perfecta para el intestino. ¿Cuál es la comida perfecta para el intestino? Bueno, básicamente sacamos gluten, lácteos, azúcar, carne roja, bajamos el mate, sacamos algunas frutas, las legumbres, algunas verduras que pueden hinchar y eso hace que en 7 días el paciente no solo deshinche su panza sino que también empiece a tener mejorías fuera del aparato digestivo. Mejora el ánimo, mejoran los problemas de piel, se deshinchan las articulaciones, la persona tiene más energía, mejoran los asuntos hormonales, los problemas autoinmunes y algunos síntomas raros como caída de pelo, visión borrosa, facitis plantar, el síndrome de las piernas inquietas, los hormigueos en manos piscicara y la hinchazón de manos piscicara que a veces lleva un sobrepeso no deseado. Mujeres que no pueden bajar de peso aún haciendo dieta, bueno, todo eso se puede revertir con nuestro método de refrescación. ¿Eso después de 7 días? En 7 días, en 7 días. ¿Qué sucede al séptimo día, al octavo día, qué pasa? Ya la persona una vez que se le van los síntomas empieza a agregar alimentos de a uno por día para detectar una forma de autoconocerse, detectar cuál es el alimento que lo estaba enfermando en forma silenciosa. O sea, esos alimentos que se habían excluido en un momento se empiezan a incorporar de a uno. Exacto. Dejamos para al final siempre el trigo y los lácteos. El trigo es el enemigo, voy para el intestino, porque no es el mismo trigo que consumían nuestros abuelos. Tiene 80% más de gluten. Yo te iba a preguntar eso, si vos creías que, porque hay un montón de intolerancias que se vinculan ahora, al tiempo moderno, ¿no? Si tienen que ver solo con que se diagnostican mejor, entre otras cosas, o tienen que ver con que los alimentos han cambiado también, la manera de producirlos y de consumirlos, ¿no? Las dos cosas son correctas. Diagnosticamos mejor porque estamos más atentos y se puso en el tapete, por ejemplo, la sensibilidad al gluten no celíaca. Siempre sufrimos del celíaco, pero hoy sabemos que el 20% de la población tiene sensibilidad al gluten no celíaca. Y por otro lado, el trigo que comemos no es el mismo. Hoy es un trigo mucho más manipulado genéticamente, procesado, y aparte tiene 80% más de gluten. Entonces, no es el mismo pan que comían nuestros abuelos, y hoy es, les diría, después de la reparación intestinal que hacemos, la gran mayoría de las personas reconoce que el trigo les hace mal y tiene que bajar su consumo. A veces sacarlo del todo y muchas veces solo moderarlo. Y después están los lácteos. Mucha gente tiene problemas con los lácteos y no se da cuenta. Porque a veces el síntoma es retardado. Vos comes un queso hoy, o un pan hoy, o un pedazo de carne hoy, y el síntoma tarda unos días en aparecer, entonces la persona no se da cuenta por sus propios medios. Entonces necesita estos procesos para poder reconocer. O sea, que uno va incorporando de a poco y se va dando cuenta, de acuerdo a cómo reacciona el organismo, qué es lo que le causa la hinchazón. Exacto. Día 15 comiste cebolla, se te hinchó la panza, te viene el reflujo, la dejás de lado. Día 20 comiste un pedazo de pan, te hizo dolor de cabeza, lo dejás de lado. Y después reintroducís todo nuevamente para ver cuál es la dosis que tolerás. Hay gente, como les dije, que tolera. Comemos en Latinoamérica, comemos desayuno, almuerzo, merienda, cena, gluten, y capaz que el cuerpo de la persona tolera solamente una tostada por día y con eso está bien. ¿Qué otros tips, o sea, dentro de ese método? El reseteo también. Tenemos que estar controlando. Bien, nosotros tratamos de que la persona medite todos los días y haga ejercicio todos los días, porque son, como saben, las dos herramientas fantásticas. Sí, de gestión del estrés también. Exacto. Porque el intestino, cuando se enferma, básicamente se enferma por dos cosas. El estrés crónico, los disgustos, la tristeza, las crisis emocionales, o la mala dieta. 80% de los latinoamericanos comemos mal, basados en harina refinada por la cultura, porque es rico, barato, y comemos mucho ultraprocesado. Cada vez tenemos más ofertas de la industria alimentaria, con alimentos hiperpalatables, que tienen la combinación perfecta de grasa, azúcar y sal, para que comamos uno y no podamos parar. Entonces la gente va por ese camino y come menos la comida que deberíamos comer, que es la que come de la tierra, las plantas, los vegetales, los frutos, las legumbres, las carnes, los pollos, los pescados, los mariscos, los huevos, las grasas saludables. Y eso hace que la combinación de la mala dieta con el estrés hace que a poquito el intestino empiece a fallar y empiece a generar síntomas de distancia, porque se vuelve más permeable y empiezan a filtrar toxinas que inflaman el cuerpo. Ahora, yo te sigo en redes y veo que compartís con tu comunidad un montón de consejos que incluso vos aplicás, ¿no? Porque te vemos consumiendo ese tipo de cosas. ¿Qué podemos esperar el martes 5 de noviembre en MUBI? Que te vas a encontrar ahí cara a cara con la gente. Bueno, vamos a hablar mucho de suplementación. ¿Y eso te iba a preguntar? ¿Qué suplementos hay que tomar para vivir más años, vivir mejor? ¿Qué suplementos para tener más foco, para tener mejor ánimo, para dormir mejor? Vamos a hablar de cómo empezar el ayuno intermitente. Y vamos a también, les voy a explicar ejercicios de meditación, de respiración y de movimientos oculares para bajar la ansiedad. Y también vamos a explicar muy en detalle quiénes pueden beneficiarse con el reset intestinal. ¿Cómo hacerlo paso a paso? Y el después, ¿cómo hacer para sostener hábitos? Que a veces cuesta, ¿no? Uno hace este programa y después, ¿cómo hace para mantenerse? Bueno, todo eso lo vamos a charlar el 5. Bien. Facundo, ¿también depende de la edad de cada uno? Obviamente, ¿no? El organismo funciona o responde de acuerdo a la edad de cada uno. Pero ese reseteo, esa forma de... ¿Tiene que tener un cuidado de qué edad? Y también depende de cada uno qué enfermedad que pueda tener. Sí, siempre esto tiene que ver que nosotros recomendamos que el reseteo sea un complemento de la atención médica. Las personas que hacen el reseteo ya visitaron a algún médico, ¿no? Que les descartó enfermedades. Y por otro lado, la edad, salvo jóvenes, adolescentes y niños, tratamos que no, porque no somos expertos y los niños hay que tener un poquito más cuidado con la comida, por el tema de obsesiones alimentarias. Después, cualquier edad, hasta cualquiera. Tenemos gente de 90 años que dejó de tener dolor de artrosis, por ejemplo, porque cambió su alimentación. Queremos ver a ver si dentro de estas frases hay verdad o no y que nos cuentes a ver tu opinión al respecto. Por ejemplo, tenemos, ¿el intestino puede enfermar al resto del cuerpo? 100%, lo que les contaba. El intestino muchas veces se vuelve más permeable. En el intestino viven bichitos llamados microbiota. Entonces, entre el intestino, que tiene una capa muy delgada, muy lábil, y la microbiota, funcionan como un órgano especial que cuando esos bichitos del intestino empiezan a fallar, empiezan a empobrecerse, porque comemos mal o tomamos antibióticos, analgésicos, estamos muy estresados, esa microbiota deja de producir sustancias benéficas, deja de producir sustancias antidepresivas como la serotonina, deja de producir sustancias antiinflamatorias, deja de producir vitaminas y deja de producir ácidos grasos que cuidan la permeabilidad del intestino. Entonces, lo que sucede es que, de alguna manera, el intestino empieza a filtrar toxinas y eso va a inflamar el resto del cuerpo y activa enfermedades, bajan las defensas, tenemos candidiasis vaginal, infecciones urinarias a repetición, gripe, herpes, y muchas cosas que la gente todavía no tiene tanta conciencia. Pero sí, es muy importante. Seguimos con otro. Consumir líquidos con la comida es beneficioso. Sí, nosotros recomendamos mínimo 8 vasos de agua por día. Tratamos de que el líquido vaya antes o después de la comida, porque lo que hace el líquido un poco es diluir las enzimas digestivas y las personas, en especial las que tienen síntomas, tienen peor tolerancia cuando toman líquidos mientras comen. El resto de las personas no, pero sí es importante hidratarse bien. Y un tip que siempre uso es despertarse a la mañana y tomarse un vaso grande de agua y luego cada vez que tomamos un poquito de agua acordarse y tomar el doble. Si tomás un trago, dos tragos. Si tomás un vaso, te forzás para tomar otro. Ahora se ha puesto, no sé si es de moda, pero he escuchado el vaso de agua con vinagre de manzana. Bueno, nosotros dentro del receteo, no me quise extender tanto, usamos dos suplementos que son opcionales. Uno es el magnesio, yo lo llamo el mágico magnesio porque le cambia la vida al 50% de las personas que lo toman. Son óxido, citrato, 500 miligramos a la noche en personas que tienen insomnio, ansiedad, fatiga, contractura, reflujo, contipación, calambres. Y aún con análisis de sangre normal, eso es muy llamativo, cómo realmente las personas vuelven a dormir, se les va la ansiedad. Entonces tratamos de que la persona, si tiene esos cintos, mientras hace receteo tome ese magnesio. Y si tiene contipación, cloruro de magnesio, que es un magnesio que estimula el movimiento del intestino. Y después el vinagre de manzana, también es el suplemento más, es el remedio casero más popular de la historia de la humanidad, porque es antidepresivo y hay dos papers científicos que avalan en la ciencia de esto que les digo. Y también ayudan a que cuando tomamos vinagre de manzana antes de la comida, el azúcar que comemos, los carbohidratos, se absorben por el músculo, porque el vinagre hace que los músculos chupen el carbohidrato. Entonces sube menos la glucemia y engordamos menos, tenemos mejor perfil de insulina. Entonces funciona para el metabolismo, para el sobrepeso. O sea, ¿sería antes de cada comida? Sí, el tema es que hay que tener cuidado porque puede dañar los esmaltes. Entonces hay que hacerse un buen buche. Y el tercero sirve para el reflujo. Igual que el limón, el agua con limón y el vinagre de manzana, una cucharita de té en un vaso de agua o medio limón en un vaso de agua, pueden ayudar a algunas personas con reflujo y puede ser maravilloso. Atención, a veces puede empeorar el reflujo. Entonces es prueba-error. No hay otra que prueba-error. Pero pruébenlo porque a veces los resultados son fantásticos. ¿Galletita mata manzana? Siempre cuento que no somos libres a la hora de elegir alimentos. Porque los alimentos a los cuales nos ofrecen cuando vamos a una confitería, a un restaurant, entramos y vemos el muffin, la croissant, la factura, y es casi imposible elegir un huevo revuelto. Entonces yo siempre digo que una vez que nosotros salimos de esa adicción alimentaria que tenemos del 20% de la población, adicción a azúcar y harina, que nos lleva a elegir todo el tiempo azúcar y harina, para eso tenemos que limpiar una semanita, como hacemos en nuestro programa, como hacemos también en el cigarrillo, en el alcohol, que el paciente tiene que dejar de consumir esa sustancia un tiempo para dejar de desearla. Luego, cuando ya tenés esa limpieza, cuando tu cuerpo ya deja de desear la galletita, lo que tenés que hacer es lograr el hábito de incorporar el hábito de alimentación saludable, plantas, frutas, verduras, legumbres, carnes, huevos, y que eso sea un hábito. Entonces el día que te comes una galletita, sea un permitido nada más. Y acuérdense de un secreto muy interesante. Un permitido, todo bien, te comiste una galletita rica a la merienda, pero sabés que a la noche tu cuerpo te va a pedir algo dulce. Entonces estate preparado, hacés ese permitido, pero a la noche sabés que tenés que ser fuerte para resistir porque tu cerebro te va a pedir un flan. Y a la mañana siguiente te va a pedir un flan. Y no parás, claro. Enfriar fideos y arroz es beneficioso. Bueno, eso está buenísimo porque es una cosa muy sencilla que se puede hacer para mejorar la digestión de los carbohidratos y también su perfil en el metabolismo. Si nosotros enfriamos la pasta, los arroz, el fideo, la papa, lo que hace el enfriamiento es que el almidón, que es el azúcar que tienen estos alimentos, se transforme en lo que se llama almidón resistente, que es el mismo almidón pero que no se absorbe tan rápido en el intestino, entonces no pica tanto la glucemia y por lo tanto no impacta tanto en el peso y en el metabolismo. Y por otro lado, el almidón resistente es un prebiótico, es un alimento para nuestros bichitos intestinales. Entonces, fíjense, algo tan sencillo como enfriar y después recalentar puede cambiar mucho el perfil de un alimento que muchas veces es un poco señalado como no tan saludable. ¿Enfriar en la heladera? Sí. ¿Que se enfríe o no? O lo dejo enfriado. Lo dejo enfriado y después lo calentas. Después lo calentas. La heladera, mejor. Mejor. Y por último, ¿el azúcar puede desestabilizar tu mente? Bueno, eso es muy interesante. Nosotros hemos ayudado a muchas personas a mejorar su salud mental solamente eliminando algunos alimentos. Y esto es algo maravilloso porque la medicina recién está empezando a entender todo esto, recién hay algunas revisiones en el mundo de la ciencia y nosotros como ya tenemos más de 350.000 pacientes que hicieron nuestro programa, tenemos testimonios muy sorprendentes. Les aseguro que cuando uno tiene ansiedad crónica, un poco excesivo, medio patológica, y realmente limpia azúcar y harinas de su cabeza y también limpia el mate, porque el mate, quieras que no, es un alimento que lo usamos mucho, pero a veces da ansiedad y no nos damos cuenta, también limpia el café, hace como un detox. Realmente el cerebro, en algunas personas, no en todas, puede tener un beneficio increíble. Entonces, es una prueba fácil de hacer que vale la pena probar y la explicación es que el azúcar levanta la glucemia, pero saca insulina del páncreas que generan que haya una caída rápida de glucemia, entonces tenemos como una subida de glucemia y a las dos horas cae, le llamamos el crash. Posterior a ese crash hace que tengamos como una sensación de ansiedad y nos lleva a comer más y subidas y bajadas hacen que tengamos inestabilidad emocional. Por otro lado, el azúcar y la harina refinada empobrecen nuestra microbiota y como les expliqué antes, al tener un microbiota pobre tenemos menos serotonina y también tenemos filtración de toxinas que generan neuroinflamación en el cerebro, ansiedad, insomnio y tristeza. Entonces, son varios mecanismos que siempre cuento que vale la pena una vez en la vida toda persona que tenga síntomas de salud mental y tenga otros síntomas digestivos o extradigestivos que pueden ver en nuestras redes, que hagan la prueba una semanita como una prueba terapéutica. Facundo, el libro ya está en librerías, ¿no? Sí, se los dejo de regalo para que después lo digan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus hijos, un placer. Gracias. Nos vamos ahora al otro móvil que...